Nuestra empresa es una empresa que está dedicada al estudio, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico de todas las patologías o enfermedades de colon recto y ano, con especial énfasis en toda la parte de fisioterapia de piso pélvico y también toda la parte del manejo integral de la enfermedad por papilomavirus a nivel anal. El Instituto de Coloproctología agrupa en este momento cuatro coloproctólogos, o sea que tenemos el 40% de los especialistas de la región de Antioquia. Creo que el clúster es una gran idea en la cual estamos aunando esfuerzos los diferentes grupos especializados médicos de la ciudad y la región para poder ofrecer un servicio, una oferta de servicios médicos a nivel nacional, pero también internacional. Creo que, como dice la Cámara de Comercio, la unión hace la fuerza y pienso que en estos momentos de incertidumbre social y política, la única opción que nos queda es unirnos y unir nuestros esfuerzos en cuanto a calidad, adecuada atención al ciudadano y con altos estándares de calidad para poder traer un turismo, unos recursos que puedan ayudarnos a todos como sociedad y como ciudad y como región con este tipo de ofertas especializadas de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!